¿Qué pasa con la policía? Yo lo que hice fue coger para acá, porque una ambulancia y ponerme loca y coger para acá. Y no procuré a saber mucho, pero yo oigo decir que fueron dos carros que chocaron. ¿Ella iba a bordo de uno de esos carros? Ella iba de qué, en uno. Ella es de la sobreviviente. Ok. Ahí perdieron la vida dos personas. Yo oigo que fueron... Dos personas. Sí, dos. Dos personas. ¿A qué se dedica la joven? ¿Qué hace ella? Ella trabaja en una banca. En una banca. Ahí sí, no sé, si tiene un año. Ella tiene como 22 o 23 años. ¿Qué le dicen? Los médicos dicen que ella tiene morraje en la cabeza, pero lo golpea, sufrido. ¿Qué le ha dicho a ustedes? Nada. No, uno le pregunta que quién es ella, ella no sabe quién es ella. No sabe dónde está, nada más... Cuando uno dice que no está en la banca, sabe, no sabe nada, ni sabe cómo fue, ni nada, ni nada. No, uno le dice que no está en la banca, ni nada, 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 ni nada.